Está con nosotros María Flor de Estefanis, Intendenta de Santa Rosa y Presidenta del Partido Justicialista a nivel local. Bienvenida Flor, ¿cómo va? Bien, ¿cómo están? Gracias por venir. Gracias por venir. Un poquito enferma, así que perdonen la voz también. ¿Muchas campañas eso? Mucha campaña, creo yo. Y eso de calor, frío, estar caminando, andando, bueno, tiene su resultado en algún momento. Bueno, ¿tienen encuestas por el próximo domingo? No, la verdad que no. No tengo encuestas, sinceramente. Le creemos a Estefanis. ¿Cuándo es que empiezo la veda? Le llamamos el viernes. No, todavía no tenemos. No, no, todavía no. Hasta el viernes a las 8 de la mañana, creo que le podemos llamar hasta ese momento para que nos cuente las encuestas. La encuesta, la que nosotros tenemos, como siempre decimos, por ahí estos que dicen los cassettes, pero de verdad es la de la gente, es la del estar. En Santa Rosa no nos hemos manejado nunca con encuestas, sino como la presencia, el exigirnos al máximo todos los días, creo que eso te mantiene permanentemente activo, escuchando a los vecinos, estando en el territorio, poniendo el cuerpo, como se dice. ¿Y lo ve más fuerte a Fernández que a Trigo, como algunos están diciendo? Y la verdad que no veo, no sé bien cómo se están manejando en los otros partidos, estoy como muy concentrada en nuestro trabajo. Si ponemos en contexto... Si hay mucha gente que dirá de quiénes se están hablando. Es la interna de Cambia Mendoza, que tiene varios candidatos, entre ellos Norma Trigo, quien ya fue intendenta, exactamente, y después está Leo Fernández, que creemos que tiene chances de ganar la interna. No sé cómo lo ven ustedes. Hay dos candidatos más, son cuatro candidatos dentro del Frente Cambia Mendoza en Santa Rosa. Como te digo, la verdad no me quiero concentrar en lo que está pasando en otros partidos, porque además justamente es una instancia de paso donde se dirimirán entre ellos las candidaturas y quién después sí, y nosotros en este caso sí sabemos qué pasamos en cuanto a que no tenemos un apaso dentro del Frente, pero después ya sí nos concentraremos en quien termine siendo el candidato final y con todos los otros partidos que también participan en Santa Rosa. Pero nosotros confiamos en lo nuestro. Pensaba en eso que respondías, ¿no? No tenemos tiempo de dedicarnos al otro partido, pero tampoco porque también, más allá de lo que viene, que es lo inmediato, la elección en Santa Rosa, viene otra elección después. Y entiendo que en el Frente Lejique estás conduciendo, también hay muchas cosas que resolver, digo, pensando en esas candidaturas, ¿no? Pensando en las candidaturas a gobernación. ¿Qué reflexión te deja el hecho de todo lo que se generó alrededor de esa candidatura de gobernación? Porque por un lado está la lista de París y Hilargo, y por otra una lista que parecía que no iba a aparecer nunca, y apareció Carmona apoyado por los intendentes. ¿Qué crees que va a resultar de todo esto? A mí me encanta el cierre de listas que se ha dado en el Frente Lejique. ¿En serio? Yo soy súper optimista. A mí me parece que la amplia participación, el que le demos las posibilidades a todos los dirigentes, a todos los justicialistas que tengan ganas de participar, además no solamente con estas dos listas, sino con la lista de Alfredo Guevara, con la lista de Nicolás Guillén, y además las listas cortas que hay, incluso departamentales, yo creo que movilizan, movilizan un poco. Pero no te hubiera gustado una fórmula más competitiva. De hecho, te gustaban una fórmula de unidad. Uno siempre busca la unidad como una fórmula. Lo dijo la última que estuvo acá, dijo, sería lo mejor para nosotros tener una fórmula y que haya unidad. ¿No lo ven como un fracaso que haya no dos, sino cuatro? No, no, sinceramente que no. Pero siempre uno busca esa fórmula tal vez unificada, que sea ampliamente representativa de todos los sectores. Pero en este caso me parece que se ha dado una posibilidad que permite que todos participen, que tal vez se está dando eso. Desde la conducción del PJ queremos que todos tengan la posibilidad, como se dice a veces, ¿no?, de medirse, de participar, de presentar su propuesta, de caminar sus barrios. Hay muchos jóvenes en las listas, hay mucha dirigencia nueva que me parece re importante que tengan la posibilidad de hacerlo. Creo que las PASO van a generar en este esquema de tres, como se está hablando, digo, en el contexto provincial, que este justicialismo esté todo unificado, trabajando en conjunto y que el resultado y el volumen después genere que estemos con mucho entusiasmo todos atrás de quien termine ganando, preparándonos para gobernar Mendoza, que es el objetivo final. Hay que ver si esto definitivamente pasa. Hay quienes dicen que no. De hecho, hay quienes en off te dicen y te cuentan que hay mucho peronista queriendo militar por Omar de Marchi. No sé si te han llegado versiones al respecto. No, la verdad que no, no me han llegado. Bueno, de hecho, hay peronistas como Jorge Jiménez, que literalmente, te iba a hacer hincapié en eso, religionalmente es una figura muy fuerte para el este de la provincia. Y Jorge Omar nos dijo acá, si aparecía una fórmula más competitiva, probablemente se quedaba, pero no había entusiasmo, en esos términos lo puso. Bueno, yo siempre creo que las discusiones se deben dar dentro del frente, o valoro a quienes han decidido estar acá, en el frente elegí, frente a todas las situaciones, que por ahí digo, hablamos tanto de esto de ser realista un partido y el otro, que no sé si a los que están ahí mirándonos les interesa tanto esto, como principalmente qué propone cada uno de estos proyectos, o estos frentes, o estos candidatos a gobernadores. Yo respeto, digo, en el caso de Jorge Omar, las decisiones personales de cada uno, de donde decida estar más entusiasmado, como él lo había planteado. Pero celebro mucho más la cantidad de candidatos intendentes que hay en el caso de San Martín, que tienen ganas, que tenían ganas, que a veces sentían como que, si están esas grandes figuras, por ahí no sabes si ir, si no ir. Y ahora tienen la posibilidad de caminar San Martín, de aportar al frente elegido, de aportar al peronismo, y para mí eso es muy bueno, realmente lo digo, no porque es la realidad que se dio a los cuatro candidatos, sino porque los respeto a muchos, y creo que todos tienen además distintos candidatos competitivos en distintos departamentos y municipios, que puede ser una oferta sana y coherente en el medio de todo este lío, que pueda realmente convencer a los mendocinos de que hay un proyecto más serio, más unificado, más sólido, y lo podemos ofrecer nosotros. Recién decía que está este escenario de tres fuerzas, la de Omar Demarqui, ustedes, y Cambia Mendoza. Se está hablando mucho de que el peronismo puede quedar tercero, y se está diciendo que, bueno, Demarqui va a pelear el primero o el segundo puesto con Cornejo, con Cambia. ¿Qué le hace sentir eso siendo la presidenta? Porque sería una marca que le posiblemente quedaría a usted. Las responsabilidades son de todos, y podemos pensar que o solo gana uno, o solo pierde uno, me parece que estamos equivocados. Siempre las responsabilidades son conjuntas y colectivos en la política, y al contrario, yo en este escenario de tres lo que estoy planteando, que frente a tantas divisiones e incertidumbre, a la poca planificación frente a los cierres de listas tan así como se han dado, me parece que en este escenario de tres, en vez de salir terceros, tenemos la posibilidad de salir primeros. ¿Tienen la chance de salir primeros? Claro que sí, tenemos la chance. Yo creo que el 11 de junio, en esas pasos, todos los encuestadores, todos los ciudadanos, vamos a realmente saber qué es lo que queremos, qué es lo que quieren los mendocinos, y nos va a incentivar mucho ese volumen que va a tener el Frente Legimendoza, para mí es lo que nos va a posicionar para las elecciones generales. Más que nada encarnada en esto, en que tenemos un proyecto que es lo más sano dentro de todo el análisis que hago yo, de cómo se va el cierre de listas, que ha permitido la participación y que los grandes actores decidió jugar acá, adentro del justicialismo. ¿Por qué no hay una sola encuesta que lo dé primero al peronismo? Porque creo que no hay ninguna encuesta que haya medido las cosas como se han dado ahora. Digo, nadie sabía las cosas que pasaron. O sea, falta una encuesta posgeneración de listas, digamos. Tal cual, tal cual. Creo que va a ser muy apresurado. Incluso para mí la mejor encuesta va a ser la de las PASO. Vamos a tener los números reales. Porque eso, nos dejamos ir muchas veces por estadísticas, por encuestas, por números. Y hay un montón de otras cosas de fondo que son las que más interesan y en las que nos tenemos que poner a trabajar. Las PASO son muy específicas. No sé, opinemos todos bien. Mi opinión es que las PASO son muy específicas de la realidad de cada departamento. Yo creo que usted el domingo va a ganar a Chicote Alzado. Y sin embargo, creo que el peronismo puede salir tercero. También es verdad que las encuestas en general responden a quien las paga. Ojalá que no, qué sé yo. Pero si alguna vez encargaría una encuesta, le voy a decirle a que pegan la verdad. No, digo que no lo sé. Es muy cercano, digo que no lo sé. Así que ninguna, pará, esto está bueno. ¿Ninguna se salva? No, yo creo que un par se pueden salvar. Yo creo que, por lo menos pensemos en los que miden en Mendoza, que son los que nos interesan. Yo creo que un par se puede salvar. Pero yo me quedaba pensando en esto. Decías, bueno, este cierre de listas ha generado todo esto y es cierto que todavía nadie lo mide. Pero también es cierto que hay mucho salto, ¿no? Mucho, mucho... Nosotros estábamos contando el caso de Jorge Omar Jiménez, que no es el único. Digo, Diego Martínez Palau también fue ministro de Paco Pérez y ahora está con Demarchi. Y en el medio hay dirigentes que la verdad es que nos terminan sorprendiendo. Del sindicalismo también. Hay muchos jóvenes. Claro, gente del sindicalismo. Que estuvo la boca. Hay muchos jóvenes, nos decías recién en las listas. Sí, pero también hay nueve ex intendentes en todas las listas, ¿eh? En las de ustedes, en las de Cambia Mendoza. Nueve. Contémoslos. Jorge Omar Jiménez, Mario Abed, Manzur, Jaque, Rubén Miranda, Omar Parisi. Omar Parisi. Ah, para gobernador, estás contando también. Alfredo Cornijo, Demarchi. Nueve. No sé, porque me perdiste en un momento. ¿Qué hay intendentes? Nueve, claro. Sí. Bueno, yo igual hablaba nueve. Y Abed, ahí lo tenías. Y Orozco avise. Claro. Y Orozco avise. ¿Te das cuenta? Son diez que son caras... Digo, hay muchos de ellos, no todos, pero hay muchos que gobernaron a fines de los noventa. De los noventa. Y que estuvieron... Y estamos en el dos mil veintitrés y siguen siendo candidatos y vuelven a ser candidatos. Entonces, me parece que el tema de la renovación también es una materia pendiente. Por supuesto que es. Y por eso digo que en este paso que se ha dado dentro del Frente Elegí Mendoza, al haber tantas posibilidades, los jóvenes que tienen ganas también de protagonizar han tenido la posibilidad de hacerlo. De presentarse como candidatos a intendentes o intendentas, de presentarse como candidatos a concejales, de encabezar listas. Creo que le ha dado esa posibilidad. También entiendo que la boleta única va a ser muy compleja. La vamos a probar, obviamente, este domingo, pero una elección mucho más simplificada. Es la más chiquita. Bueno, porque tiene los cuatro de cambio. Tiene los cuatro de cambio. Pero son tres frentes. Es bastante larga, pero en cuanto a los altos, bueno, vamos a ver después cómo se comporta. Pero sí veo renovación. También veo que, en cuanto a fórmula de gobernador, es bueno siempre tener cierta experiencia. Pero bueno, no los repetidos de siempre. Está bueno por ahí las alternativas de renovación que también le da mucha más frescura a la política en general. Veíamos una contradicción. Las charlas que hemos tenido anteriormente con Fernando Vieta, con ustedes o con otros intendentes, veíamos la discusión era cómo es que tiene línea directa con la nación y a la provincia les cuesta más. Iban golpeando la puerta, tenían alguna ayuda. Pero ahora es como que no está la nación en la campaña de ustedes, del justicialismo en particular, en medio de una turbulencia importante en el país. ¿Están escondiendo al gobierno nacional? ¿Lo disimulan un poco en sus gestiones? No, la verdad que no. Al contrario, incluso el último día que tuvimos de tiempo para hacer inauguraciones que tiene que ver con los tiempos electorales que fueron 15 días antes de las elecciones. Nosotros recibimos al ministro Catopodis que vino a inaugurar en Santa Rosa una renovada ruta 50 que es justamente una ruta provincial que estaba abandonada por más de 70 años. Pedimos la jurisdicción al municipio y gestionamos ante la nación. Y acá me parece que es bueno ser sinceros, digo, y no exponernos en esos lugares de que esconder o no. Yo soy parte de un proyecto político que hoy en día forma parte del gobierno nacional. Y tenemos errores, muchos que hemos visto durante esta semana y que sufrimos y que es una situación muy angustiante que obviamente hoy vimos decisiones por parte del ministro de Economía que nos van llevando a un poquito esperanzador con respecto a lo que venía pasando. Pero frente a eso no significa que yo me vaya a correr porque creo que la coherencia es importante en los dirigentes políticos también. Y creo que así como hemos tenido errores y todavía no se pueden solucionar, creo que también ha tenido este gobierno como hablaba en obras públicas, obras en los 2.300 municipios de la Argentina, viviendas, se ha recuperado el Procrear, el Conectar Igualdad, un montón de otras políticas públicas que han sido buenísimas y que obviamente frente a la economía que es lo que nos agobia pierden fuerza. Pero yo no voy a esconderme, yo soy quien soy de donde vengo y voy a seguir estando siempre en este lugar. La última, por lo menos de mi parte igual si nos queda un segundo metan una más. ¿Cómo califica del 1 al 10 su tarea como Presidenta del PJ hasta acá? Bueno, han sido pocos meses en definitiva porque asumimos en diciembre y estamos ahora en mano, no ha pasado casi 6 meses aproximadamente. Pero tuvo 2 cierres de listas. Con el cierre de listas en el medio sabíamos que era un año difícil. Pero bueno, no sé si ponerle un número, me gustaría que lo pongan mis compañeros militantes que son a los que represento como Presidenta del PJ de Mendoza. Pero sí me gusta haber sido, por lo menos en esto ustedes lo planteaban en que no se logró esa fórmula de unidad a la que yo aspiraba o queríamos lograr, a la que convocábamos a los intendentes. A los intendentes que no aparecieron finalmente. Que lo dijimos muchas veces acá. Bueno, frente a eso, lograr que todos tengan la posibilidad de que nadie venga a decir el PJ no me dejó participar, me bajó la lista, no quieren que participemos, quieren digitar todos desde arriba, no. Acá se logró una junta electoral representativa que al contrario facilitó la posibilidad de participar.